Pero yo le voy a suplicar que al menos nos dedique unos segundos a ese paso, además como protagonista, no como protagonista reflejado, sino como protagonista conductor por los medios de comunicación, cuando produce y conduce un programa de debates televisados que se llamaba Destino 2011 y se dedica a entrevistar a intelectuales, académicos, antiguos miembros de la guerrilla, a todos los candidatos a la presidencia de Guatemala. ¿Cómo fue esa experiencia de estar dirigiendo, conduciendo y además produciendo un programa de televisión? Bueno, la verdad, una experiencia fascinante, muy excitante, pero absolutamente no programada. Yo me encontraba verdaderamente ajeno al quehacer político guatemalteco desde el año 2002, donde había decidido no dar más consultoría política en Guatemala y básicamente solo me dedicaba al ámbito internacional, como finalmente terminó siendo. Y entonces se acerca a mí el dueño de un canal de televisión emergente, un canal pequeño de cable, y me dice que ha hecho una encuesta sobre los columnistas de opinión de los distintos medios de comunicación y que en la encuesta le sale mi nombre como uno de los, digamos, colaboradores editoriales de los periódicos con más influencia en Guatemala. Cosa que me sorprende, porque yo realmente nunca lo había medido, a pesar de haber estado 20 años escribiendo todas las semanas sobre análisis de la cosa pública en el país. Y él me dice, hemos tenido la idea de que nos ayudes a conducir un programa de televisión, un talk show, un programa de entrevistas. Y le dije, mire, yo realmente, yo le agradezco muchísimo, me parece un honor lo que usted me confiere, pero no puedo aceptar. Y la verdad que fueron varias semanas donde el señor me estuvo insistiendo de que le aceptara porque ellos consideraban que podía tener mucho éxito. Y yo la verdad que lo dudaba, porque este era un canal de cable pequeñito en la ciudad de Guatemala y yo pensaba que, además yo viajaba mucho y me parecía que era difícil conciliar mi agenda con la producción de un programa que, además, como tú bien sabes, César, porque eres un hombre de medios y de prensa, cualquier intervención, cuando tienes invitados, tienes que tener atrás un trabajo de producción y de conocimiento de quién vas a entrevistar y cuáles son las preguntas, cuáles son los temas de la semana o los temas en el ámbito nacional. O sea, no es un tema sencillo. Y yo dije, no, esto no lo voy a poder hacer. Sin embargo, la persistencia de este caballero fue enorme. Por supuesto, no pagaba mayor cosa. Me dijo que no tenía dinero, pero que lo que quería es que hiciéramos el trabajo. Y al final me convenció. Y nació Destino 2011, que fue el programa de entrevistas que finalmente vertebró el proceso electoral guatemalteco del año 2011-2012 y en donde sí, ciertamente, se entrevistaron a todos, como dicen, a Raimundo y todo el mundo. Y lo que hice, muy sencillamente, y no me cuesta reconocerlo, le pedí prestado su estilo a Larry King. ¿Por qué? Porque en Guatemala habían proliferado mucho los conductores de talk shows en donde ellos se convertían en los grandes protagonistas, en donde ellos empezaban a hablar de sí mismos y hablar de lo que ellos creían era bueno para el país, en donde ellos pontificaban de qué es y cómo era que tenían que hacerse las cosas y al final surgían las preguntas para el invitado. Y cuando el invitado iba elaborando cada día mejor, en el momento que empezaba a superar al entrevistador, el entrevistador lo interrumpía para seguir luciendo él como más sabio que el entrevistado. Entonces, a mí me parece que eso no contribuía a verdaderamente fomentar el diálogo y fomentar principalmente el que el público y el pueblo se diera cuenta de quiénes tenían propuestas y quiénes no. Con lo cual, me fui muy por la línea de Larry King, que era un gran entrevistador, pero fundamentalmente porque era un gran escuchador. Entonces, yo me dediqué a escuchar, a preguntar con fuerza, directo y a la cabeza, pero no a elaborar preguntas, sino a preguntar y que el que elaborara sus respuestas fuera el invitado. Y eso causó un gran impacto. Causó un gran impacto porque cambió totalmente la tendencia de la forma en que se venía entrevistando y cada día más los entrevistados tuvieron más espacio para poder desarrollarse y presentarse ante los grandes públicos. Bueno, y realmente ese es el arte de la entrevista. Yo cuando oigo a una persona que continuamente está interviniendo al entrevistado y se dedica a darle lecciones, lo que pienso es que este sujeto es un patán. O sea, no tiene la menor idea de cómo entrevistar. O sea, que celebro que en ese programa Julio Ligorría siguiera lo que es la regla de oro de la entrevista, que es que el entrevistado hable, no que al entrevistado le enseñen, que suele ser habitual. ¡Gracias por ver el video!